...y para los artistas necesitamos posicionar al artista, posicionarlo en todos los espacios, desarrollo humano y desarrollo artístico lo podemos hacer y crear un gran movimiento nacional ya a eso estamos apuntando en este momento Artistas por Bogotá, donde no vamos a discutir solo puntos mediáticos como es ahorita el Instituto de las Artes sino temas a más largo plazo por ahora nosotros vamos a trabajar el tema de la Mesa de Artistas por Bogotá la propuesta es una carta que yo elaboré muy pequeña y que es una síntesis de la exposición que les hice anteriormente en la presentación del video, en la que se habla de por qué el Estado está obligado, no es una concesión que nos da sino que está obligado a concertar con el sector que afecta a una determinada decisión por eso está obligado a participar con nosotros o a permitir que nosotros entremos en la elaboración del acuerdo sobre el IDEA Artes dice, un grupo de artistas en el cual se encuentran representadas todas las áreas consideramos que acorde a las políticas de concertación y participación que dentro del sector se han venido estableciendo y para dar cumplimiento a los fines esenciales del Estado que señala la obligación de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan la conformación, funciones y demás aspectos a reglamentar en el Instituto de las Artes deben ser el resultado de un acuerdo entre el Estado y los creadores por esta razón estamos invitando a todos los artistas a hacerse parte en el debate público de lo que debe ser el IDEA Artes a fin de discutir los fines, organización, estructuración del IDEA Artes pero especialmente la forma como serán incluidos los creadores en dicho ente administrativo entonces la propuesta ya está abierta, es firmar la carta, autorizar estas firmas por internet y la empezamos a circular y nosotros que hoy estamos conformando esta mesa vamos a hacer el grupo base de trabajo al que están invitados la carta llevada a las diferentes entidades a las cuales pertenecen los artistas porque mucha gente no sabe, nosotros lo entendemos, pero mucha gente no sabe yo soy, por ejemplo, pintor, no estaría ahí, no estaría ahí entonces que en una carta vaya todo discriminado, ¿a quiénes van esa carta? su nombre de pilas, su nombre artístico, el área en el que se desempeña y la organización a la cual pertenece ¡Ay, qué tristeza es la vida que un marido llora! llora, 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 al quedarse sin la ayuda que le faltó Hola, hola, la duda es mi suspinar, no me puedo consolar, mis sueños son cuando está en la vida la cabeza, no me voy a levantar hoy, hoy que crezca en el vacío, que da que la vida me da, hola, aunque me dejo lo mío que es la muerte, hola, 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 fíjate el amor, que no se me hiciste yo, mi padre es tu más común, a ti el nuevo nombre también está tú. Adiviniste usted lo que el jovencito dejó, haga para que su gracia lo sienta yo, para que su gracia lo sienta yo, mi padre es tu más común, mi padre es tu más común, adiviniste usted lo que el jovencito dejó, haga para que su gracia lo sienta yo, mi padre es tu más común, mi padre es tu más común, ay, qué sueño, qué sueño, mi padre es tu más común, miren lo más que he despertido, a ver, lo he sentido antes, sin haberla sella pata, con el trote que ha encendido a titular. ¡Vamos! 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 ¡Canada! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Adiós! No hay ni un fin, no hay ni un gran amor, no hay ni un sueño y un gran amor. No hay ni un amor, no hay ni un amor, no hay ni un sueño. No hay ni un sueño, no hay ni un sueño, no hay ni un sueño. No hay ni un sueño, no hay ni un sueño, no hay ni un sueño. No hay ni un sueño, no hay ni un sueño, no hay ni un sueño. No hay ni un sueño, no hay ni un sueño, no hay ni un sueño. Porque soy guanche y me salgo siempre con mi empeño En mi alma distinto, en mi alma es tuve Y me salgo siempre con mi empeño En mi alma es tuve Y que las personas que nos evalúan Desafortunadamente en Colombia, yo en Colombia Cuando hay una persona que se pasa de años Que se pasa de kilos ¿Dónde está Juliano y tal? ¿Cómo que se murió? No, eso es lo que queremos recuperar con Rodrigo Y la Fundación Lírica Sur y Marmolejo Que el artista aunque sea, vaya a una función gratis No es posible que aquí se hagan temporadas de zarzuela Y la gente no pueda ir Porque no le dan entrada al artista A que vaya a ver por el sueño que haya luchado toda su vida La verdad es que yo soy una guerrera Y cuando me dicen a luchar, es a luchar Una cosa es verme cantar aquí Otra cosa es luchar por el artista Como decía Ana Cuando hay que luchar por el artista hay que luchar A la verdad por el artista